Entonces, cuando tenemos aquí esta, aquí ya bajamos el cubo, aquí volvemos y lo filtramos, aquí se le coloca una mallita que se llama limosina y se le coloca acá, para que siga filtrando. Como ustedes lo pueden ver, hacer esto para tener que hacer lo que ya le hablemos un poquitico de costo. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos el cubo aquí y empieza a clarificar. Aquí, como ustedes lo aprecian, obviamente, la hornilla está toda extensión, o sea, la hornilla es la parte que está recalentando todo en las partes interiores del mundo. Entonces, ven que aquí está quemado, aquí está, aquí está el cubo de la hornilla. Es decir, ustedes, acá lo ven como una chupa de carván, que la han visto en el secundario de todos, una chupa de carván, que se repalimenta con leña. Hagan de cuenta que tienen las hojitas ahí encima, esto es lo mismo, deben ser igual. Pero, obviamente, con ese, o sea, como se repalimenta con el papá, no se repienta más, no se repita más fuego. Entonces, hay una persona que está la parte de Dios, es el que va, va diciendo, bajen, despítenes, pónganme, pues, obviamente, esto es la temperatura cada vez mayor. ¿Por qué esta área no se encierra? ¿Por qué esta área es donde se encierra? Obviamente que se encierra los perfilantes, ¿no? Pero, por ahora, de repente, Rafa, sí. Primero, por obviamente, porque es que no se encierra los pies para poder roger. Pero esta área debe ser por lo normal, así, enfejada, porque aquí, donde es más, sale el agua, el cubo, donde, a base de calor, va a salir más humedad, para hacer más intensidad, la calor, el cubo, así, en el momento en el momento en el que es el calentamiento, más agua, pues, lo hace mucho más calor. En la parte derecha, donde ustedes ven, se llama dos, son dos recintos, son los, son los, donde se trae, Ahí están dos materiales que se descarguran agua, más los limpiadores naturales que son, balto, cabillo, o guasi, todos los limpiados. ¿Eso cómo se maneja? Allá donde está sentado la niña, el material vegetal se... se golpea, y ella produce una baba, y esa baba se aplica, y se pasa eso por agua y luego naturalmente se empieza a perfechar y eso empieza a sacar una cipureza aparte de todo lo que hemos filtrado ya, sigue dando una cipureza a una determinada calor aquí este fondo tiene que estar manejando ya para que empiezan ¿qué hace? al momento está vistiendo esa canchaza que nosotros llevamos a sacar un producto para un animal y eso es la comida aquí todo se va generando entonces igual aquí se va se van aumentando los contenidos de temperatura que lo determina ya el punto de la manera que lo he producido al propio es la persona que tiene que estar cambiando y van dando ya de grano ya para no sé qué en torno de 9 y 6 en torno de 5 de la ruta y el colega ya listo ya está ok bien no veo no veo feliz cumpleaños que bien ya está no veo no veo no veo no veo no veo espero no veo